Bueno, muchas gracias, pero las felicitaciones es para Radio Nacional de Iguazú, por la que ha pasado muchísima gente, son muchos años, 47 años, inclusive hay personas que participaron del inicio de la radio, hay gente que está todavía aquí como Ángela González, Susana Browska hace poco se jubiló y fue la primer mujer operadora, no sé si de la provincia seguro, pero no sé si del país, así que bueno, hay muchas historias, muchas vivencias seguramente en tantos años en Puerto Iguazú, desde que comenzó en un edificio del Correo Argentino, porque estaban vinculados antes del Correo con la radiodifusión, y 10 años después vinimos a este lugar donde estamos actualmente, pero bueno, es muy lindo escuchar las historias de mucha gente, cuando la radio se hacía de otra manera, todo era mucho más complejo sin la tecnología actual, pero evidentemente con muchas ganas y con mucha pasión sacaron adelante esto, que juntamente con todas las otras radios hermanas, son 50 en todo el país, conforman una red federal de radio nacional, que tiene como gran virtud de eso, estar en todo el país en los lugares más recónditos de la Argentina, porque está emplazada sobre todo en los lugares de fronteras, si ustedes ven el mapa donde están todas las emisoras de radio nacional, van a ver que están desplegadas, sobre todo en aquellos lugares más recónditos, más aislados, inclusive donde casi es el único elemento de comunicación que todavía subsiste con los famosos mensajes al poblador, donde alguien le avisa que salió la hacienda, que la esperen a fulanita en la tranquera, que va en el ómnibus, y cosas por el estilo, así que todo muy lindo, muy interesante, y bueno acá, más que festejando nosotros, festejando la radio, pretendemos que sea la comunidad, tenemos también la alegría que un programa de Radio Nacional Iguazú, que es el programa de los parques nacionales, se hace aquí en Iguazú y sale por la red federal los días domingos a las 14 horas, es decir, se escucha en todo el país, y nos vincula con todos los parques nacionales del país, así que bueno... Y a este le agregamos, Horacio, que hay programas, al menos yo lo he escuchado, no sé si continúan hoy, pero programas bilingües, en otros idiomas también, incluyendo el guaraní, el portugués, para lo que es la cultura de esta zona. Claro, hay un noticiero que un día a la semana, en forma conjunta con Radio Nacional de Paraguay, se pasa en idioma guaraní, también tuvimos un programa de Radio Argentina, Radio Difusión Argentina al Exterior, donde había un programa en portugués, sobre noticias argentinas. Bueno, esa es la integración que hoy en día es cada vez más común. Estas radios fueron creadas generalmente con la visión de preservar la soberanía, en la frontera, de que no nos invadan comunicacionalmente, y hoy el sentido es al revés, hoy el sentido es la integración. Por eso tenemos gente que nos escucha en Paraguay, algunas personas también en FODE, se reciben a veces contactos, comunicaciones, en ese sentido, así que bueno, a favor de eso creo que... Tienen muy buena audiencia a la mañana, porque es como que se han renovado también, y le incluyeron la página, porque hoy por hoy la tecnología y lo digital es muy leída también, así que tiene un buen equipo de trabajo junto a ustedes hoy por hoy. Bueno, muchas gracias, les voy a transmitir las felicitaciones, porque el mérito es de ellos, y bueno, aquí estamos... ¿Lo van a tejer con todos hoy? Sí, sí, hemos invitado a ustedes también, para un brindis, algo austero, austero acorde a las épocas, pero bueno, no queremos dejar pasar esto, y nos acercamos cada vez más a los 50 años, o sea, medio siglo, dentro de 3 años se va a cumplir medio siglo, ahí sí, supongo yo, que se va a tirar la casa por la ventana, digo, no sé.